...están fundando este concurso, son como juez número uno, don Victor Moral, Huertas Vega, como juez número dos, don Isaac Rodríguez Martín. ...están fundando este concurso, son como juez número uno, don Isaac Rodríguez Martín. ...están fundando este concurso, son como juez número uno, don Isaac Rodríguez Martín. ...están fundando este concurso, son como juez número uno, don Isaac Rodríguez Martín, ...están fundando este concurso, son como juez número uno, don Jacob Rodríguez Martín. ...están fundando este concurso, son como juez número uno, don Isaac Rodríguez Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!